Mi nombre es Laura Yanel Aparicio y el México del futuro para mí es un México en el cual la palabra que rige a todos los mexicanos es solidaridad, compañerismo, humildad, en el cual también vemos mejores oportunidades tanto de trabajo, tanto que se respeten los derechos de todas las personas desde los ancianos, de los de la tercera edad, adultos, jóvenes, adolescentes, niños y en el cual pues haya seguridad.